¡Suscríbete al canal! Los personajes que nos acompañan también son fundamentales para compartirlas con todos ustedes y está una mujer con un nombre muy emotivo, muy cálido, muy emocionante, ella se llama París Rodríguez, bienvenida a Vitrina Trendy. Encantada de estar aquí, estaba esperando, muy ansiosa por conocerlos y estar en este lugar tan maravilloso. Sí, es muy especial, todos son como, bueno, es tu nombre, es tu nombre real, sí, es mi nombre real. Anteriormente empecé haciendo trajes de baño, la marca se llamaba Mar de Dios y empecé pues como creando piezas muy, muy, muy únicas, que eso fue como lo que me ayudó a llegar a varios países. También trabajé para empresas muy importantes y creo que aprendí mucho siendo diseñadora de algunas empresas en el exterior. Así nace la historia como diseñadora con el nombre Mar de Dios, luego viene una marca de ropa deportiva y todos me decían como que, bueno, pero al final todo es París. No es Mar de Dios, no es Mar de Dios, Bilbao, las otras marcas, sino que realmente has trabajado para muchas empresas porque no haces una marca con tu propio nombre. Y tuve unos mentores de acá de Medellín, que los amo, que fue para mí la mejor experiencia y ellos me decían, es que aquí es París, la que trabaja, la que hace los diseños, la que hace todo con tanto amor. Entonces de ahí nace eso, ponerle el nombre a la tienda, a crear como una holding brand que como que abarca todo, donde ahí tú puedes ver todos mis universos. Y para mí era muy confuso porque me decían, pero bueno, y entonces, ¿cómo así? Y aún la gente me pregunta, pero es esto, es lo otro. No, creo que es una gran oportunidad porque no solo la tienda, no solo la tienda va a ser el universo como para la gente que va a pasar, sino para esos clientes, distribuidores que tengo en otros países, que puedan venir y ver las colecciones, que ya me conocen, que tienen trayectoria. Y ha sido algo muy especial que a mí me impacta porque digo, ¿cómo llegan a la tienda? Y dicen, pero es que te conocemos de muchos años acá en Colombia, por la ropa deportiva, por el traje de baño. Entonces como que ahí está todo, todo lo que hemos creado por tantos años. Bueno, les voy a contar que no solamente reconocimiento, es aquí en nuestro país. Voy a leer un fragmento, me encanta cuando encontramos la información del Heraldo de México, en un encabezado, dice, París Rodríguez, la mujer que ha cambiado la moda colombiana. Los que sabes tanto de este tema, precisamente me llama bastante la atención porque escuchamos que la incursión en los países donde ha llegado París, bueno, estamos hablando de Estados Unidos con Miami, New York, Puerto Rico, México, pero mencionan uno particularmente, Dubái. Yo no tengo mucho conocimiento, pero quisiera escucharlas para que no saquen las delicias en esta tarde, porque incursionar en ese mercado debe ser algo bien complejo y no solamente incursionar, sino mantenerse. Mantenerse. ¿Cómo se llega a Dubái, París, luego de transcurrir con tantas exportaciones a estos países y llegar a Dubái? Bueno, fue algo muy maravilloso. Se me dio la oportunidad y lo quiero resaltar en Colombia Moda. Sí, él llegó, un cliente muy específico, buscando una diseñadora para que le hiciera su acompañamiento, para abrir boutiques y para llegar a hoteles. Y le encantó mi producto, le encantó, tuvimos como mucha magia él y yo, conectamos muy bien y empezamos el proceso. Al principio fue difícil porque, déjame decirte que las tallas son diferentes. Sí, entonces era como que... Pero cuéntenos un poquito, yo soy muy curioso. ¿Diferentes en qué? Recuerden que aquí los celestes también somos curiositos. ¿Qué cambia, por ejemplo, con las tallas? Usan mucho XL, XXL, XXL. En Dubái. En Dubái. Porque se ponen muchas prendas y luego encima va otra prenda que las cubre también en muchas ocasiones. Hay mucho prototipo de mujer, o sea... Voluptuosa. Sí, entonces me tocó hacer para ellos específicamente unas colecciones. El tema para mí era como a veces, como yo le preguntaba a él y le decía, bueno, pero ¿por qué les gusta mis vestidos si son de lujo, si son trajes de baño con muchas piedras, son piezas demasiado? Y él me decía, no, lo que pasa es que cuando tú no sabes los secretos de ellas, cuando ellas se reúnen todas en la tarde a tomar su té, su café, pues todas se quitan el traje y entre ellas se empiezan... A presumir. A presumir sus vestidos. Entonces sí, fue muy lindo, me encantó haber llegado allá por medio de él porque aprendí muchísimo. También participamos en varios reinados, abrimos tiendas. Estuviste, por ahí tuviste experiencia como diseñadora del MISERT, ¿fue 2015-2017? Ese también, y ganamos una medalla Colombia, como los mejores en traje de baño, con mi marca, de Mar de Dios. Y también estuve en el reinado de Dubái, que ese era otro, vistiéndola a ellas particularmente, eran todas árabes, eran divinas. Entonces, aparte de que ellos valoran mucho el trabajo colombiano, la manualidad, los prints, los acabados que hacemos. Pienso que nosotros tenemos demasiado talento, demasiado. Colombia es un país maravilloso. O sea, ellas se pueden poner su prenda muy italiana, europea, pero lo que ellas sentían con los trajes de baño era increíble. Qué bonito. París, y una de las razones por las que estás aquí hoy con nosotros también es porque acabas de abrir una tienda en la ciudad. Y a mí me sigue llamando muchísimo la atención cuando uno habla de emprendimiento, de echar para adelante, de ponerle fuego a la vida, como dijo ahora nuestro artista invitado. Y es que eso requiere un empeño distinto, una decisión de decir, voy para adelante, voy a abrir mi tienda. Y todas las voces diciendo, pero es que estamos en pandemia, en pandemia, pero es que por favor, no puedes esperar. Y me gusta muchísimo porque una historia como la tuya le da vida a esa frase que tanto nos gusta por estos días y es que todo va a estar bien. Sí, esa era la palabra que le decía a todos, todo va a estar bien. Creo que lo que me da esa fuerza es mi equipo, esas personas que están conmigo. Nunca en todo el tiempo de la pandemia les dije, no vamos a poder, vamos a parar. Siempre estuvimos creyendo siempre y con mucha fe de que todo iba a estar bien, que íbamos a sacar todo adelante. Muchos nos decían, ¿qué va a pasar? Vamos a poder seguir trabajando. Y todos me acompañaron, estuvieron conmigo, nos tocó también muchas veces cerrar, ellas trabajaban en sus casas. Entonces fue muy bonito ver cómo ellas decían, no importa, yo me llevo la máquina a la casa, yo miro cómo le hago, pero esto lo tenemos que sacar adelante. Cómo también el centro comercial nos apoyaba y nos decía, bueno, vengan en la noche, entren en este horario, hagan esto. Fue increíble. Es trabajo en equipo de todos. Sí, creo que, mira, creo que esto ha sido también en parte bueno porque todos nos unimos. Sí. Entonces a veces yo sentía mucho susto en Colombia porque Colombia es como que lo haces aquí y será que sí o será que no. A veces creen más en el talento de afuera, pero creo que tenía que ser en este momento porque todos me apoyaron, todos están emocionados con la tienda. La verdad, nunca me imaginé que Colombia aceptara mi producto de esta manera, nunca. París, y ahí lo hemos estado viendo en pantalla en estos momentos, mientras vas conversando aparecen imágenes. Seguramente las mujeres que nos están viendo y las personas interesadas en el tema de la moda no nos perdonarían si no te preguntamos sobre qué identifica tus diseños, tus prendas y qué es tendencia hoy, qué estamos viendo en colores o en siluetas, estas mangas voluminosas, porque hemos notado que a ti te gusta la exuberancia, no solo en los trajes de baño de mar de Dios. Sí, pues mis prendas son muy especiales, la verdad, leo mucho las tendencias, pero no me identifico siempre por ir guiada como a eso, como a lo que tiene que ser, no. No, amo el arte, entonces me encanta la pintura, soy muy artista, entonces siempre me encanta dibujar, pintar lo que voy a plasmar en las telas. Quiero que esa mujer que se ponga ese vestido se sienta única, se sienta como una princesa, o sea, diga como que fue hecho para mí, es muy especial. Entonces, el volante, la manga voluminosa, me encanta, me encanta que sean atrevidas, me encanta que, o sea, la verdad, quise que Medellín y Colombia tuvieran una moda diferente, que fueran más cosmopolitan, así como he tenido la oportunidad de ir a muchos países, caminar las calles de Nueva York, de muchos lugares que amo, así quiero que mis paisas y mis colombianas se sientan, que puedan ir a cualquier lugar del mundo y que puedan ser influenciadoras de la moda colombiana, que donde te vean en cualquier país digan, wow, es talento colombiano. Bueno, ya vamos redondeando esta entrevista, pero antes de pasar al siguiente tema, Beatriz, yo no quiero dejar por fuera, tengo información, usted me corregirá, 2019, también año de la Fundación Mar de Dios, entonces como estamos hablando de referentes, no podemos dejar pasar precisamente que una mujer que está trabajando tanto por la moda, no solamente colombiana, sino alrededor del mundo, se convierte en referente también por ese servicio, esa labor social que tenemos entonces. Rápidamente contándonos un poquito sobre la Fundación Mar de Dios. Sí, la Fundación nace hace mucho tiempo, se me dio la oportunidad ahora con el tema de las tiendas, crecer más, tener más empleados, entonces dije como que bueno, ahora se llegó el momento de hacerlo, de trabajar por esas mujeres, especialmente que trabajo, que espiritualmente estén muy bien, entonces tengo unas personas especializadas, tengo psicólogas y tengo personas que trabajan el ser, mi equipo también, tengo una persona que amo mucho, que es la persona que está siempre conmigo, es esa persona que se preocupa cómo estén los empleados, cómo están ellas, para mí es lo más importante, por eso nace la Fundación, porque si ellas están bien, yo sé que toda la empresa va a estar súper bien. Y en esos aprendizajes que has tenido, París, con tus empleados, tus colaboradores, es importante la meditación en esos aprendizajes que acabas de mencionar. Claro que sí, la meditación antes de iniciar la labor de la empresa, abrir la tienda siempre, somos muy creyentes, siempre tenemos fe, esperanza, se prende una vela, estamos muy unidos, muy unidos siempre todos, creo que es el mejor equipo que he tenido en toda mi vida, y por eso nace la Fundación. París, y precisamente porque también la espiritualidad es parte de Vitrina Trendy, pues tenemos algunos tips de meditación, entonces qué tal si vemos esas recomendaciones para que la pongamos en práctica y podamos concentrarnos, enfocarnos y sobre todo proyectarnos para poder conseguir todos esos sueños de los que hablamos hoy. París, gracias por tu compañía, por ser parte de esta Vitrina Trendy y por construir de la manera que lo haces con tu equipo. Ay, me encanta. Y en nombre de la moda, mil gracias. Me encanta estar con ustedes. ¡Suscríbete al canal!